Les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero en la Franja de Gaza. El evangelio correspondiente a este miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario es tomado del evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 y 48, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Nos encontramos, queridos hermanos, con este hermoso texto de la Escritura en donde nuestro Señor Jesucristo nos llama a la atención, a estar atentos, a estar preparados. Y eso es tanto como comunidad cristiana, como comunidad de los creyentes en Él, como a nivel personal, cada uno de nosotros. Estad preparados, dice el Señor. Y pone, si el dueño supiese a qué hora va a venir el ladrón. En el Evangelio de San Mateo dice, a qué hora de la noche vendrá el ladrón. Lo estaría esperando. Y el Evangelio de San Lucas nos da a entender justamente que habla de una noche. El Señor va a venir como ladrón. La figura es verdaderamente fuertísima. Dios como ladrón. Dios como que viene a arrebatar algo. Y que viene por sorpresa. Aquí el hecho está en que Él evidentemente no es ladrón. Eso sería blasfemo pensarlo. Sino es una comparación, es una analogía, es una parábola. Y nuestro Señor pone el acento sobre todo en que va a venir cuando uno menos lo piense. Va a venir a salvar, a rescatar definitivamente a su amada esposa, la iglesia. Y va a venir a rescatar a cada una de las almas rescatadas con su sangre, llamadas para la eternidad. Él mismo, bien en persona, es nuestro Redentor, como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, como lo concretizó en la encarnación con su primera venida, y como lo concretará al final de los tiempos en la redención perfectísima de todos los elegidos. Y esa redención, esa salvación intermedia cuando viene a cada uno de sus elegidos y los llama por medio de la muerte. Estad preparados. Y como para estar preparados hay que saber algunas cosas. Bueno, es suficiente saber que va a venir. Bueno, pero, pero, ¿qué más? El Señor dice que va a venir de noche. ¿Y de qué noche se está refiriendo acá? Dentro de la misma comparación, ¿no? No parecería, digamos, que está hablando de algo físico, es decir, sino que a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, con esta comparación, es que la plenitud de la salvación de los elegidos, el final de este mundo, va a ser en el medio de una noche moral. No necesariamente va a ser en la noche física, aparte que eso sería imposible, porque como sabemos, en una parte de la Tierra es de noche, en la opuesta es de día. Y con otros signos que Él dice que tenemos que reconocer, nos habla de una noche moral y de pruebas que son físicas, pero que a uno le hacen abrir los ojos. Pero lo más importante de todo, a mi modo de ver, es que los signos que habla nuestro Señor, que también son signos cósmicos, pero son los signos sobre todo morales, quizás los más aterradores, pero que no nos tienen que justamente arrebatar y dejarnos caer en el temor y en el terror, sino en levantar la cabeza, sabiendo que se acerca nuestra liberación. Y entre esos signos que nuestro Señor habla, nos lo dice en el Evangelio de hoy, en otra parte de la Escritura, también del Santo Evangelio, lo que se llama el sermón escatológico de nuestro Señor, cuando habla del final de los tiempos, una de las cosas, de los signos que ponen nuestro Señor es la apostasía universal, la apostasía. Esa noche, no solamente de la humanidad, lo más grave de todo, la noche de la cristiandad, de los cristianos, no solamente de los cristianos tomados como sociedad, la cristiandad, sino de los cristianos mismos. Como si fuese justamente un oscurecimiento de la inteligencia, de las conciencias. Y por eso nuestro Señor habla de apostasía. No se dice que el que no conoce a Cristo es apóstata, no conoce a Cristo, no lo conoce, puede ser un pagano. Pero el apóstata se refiere a aquel que, habiendo conocido a Cristo, aquel que, habiendo aceptado a Cristo, lo rechaza. Y lo rechaza por muchas causas. Entre las principales que se pueden nombrar, una es por maldad, como le pasó desgraciadamente a los fariseos. Dios, nosotros sabemos que vienes de Dios, porque ninguno hace estos signos, pero lo entregan a la muerte. No queremos que este reine. Puede ser por el enfriarse de la fe y de la caridad, viviendo de las pasiones, como Judas, que era avaro, que era ladrón, eso está en la Escritura. Y terminó renegando de Cristo. Puede ser por ignorancia, tantos que aclamaron a Jesús cuando comieron el pan y lo querían hacer rey. Y nuestro Señor le dijo, ustedes me quieren hacer rey porque comieron gratis. Pero cuando les empezó a hablar de la cruz, les empezó a hablar de su realidad, les empezó a hablar de que Él era Dios, los fueron dejando uno a uno, hasta que ganaron solamente los apóstoles. Podría ser también considerado por debilidad. En este sentido, el pecado de Pedro nos puede llamar la atención, como Pedro, el gran Pedro, en su misma noche de ordenación sacerdotal, reñida de Cristo, esa debilidad. Pues bien, sea por eso o por otras causas, va a haber una apostasía. Es decir, ese va a ser uno de los grandes signos. Y ese signo, queridos hermanos, puede ser que sea una de las cosas que se están verificando en este momento. Es decir, que estamos de noche moral, que es de noche moral en el mundo, creo que habría que ser ciego espiritualmente para negarlo. No se puede hablar, me parece, de un florecimiento de la vida espiritual y de la Iglesia en cuanto tal, digamos, ciertamente que es Dios quien juzga las conciencias, que juzga la historia. Pero si nosotros, como seres espirituales, no podemos juzgar, no podemos interpretar los signos, si esos signos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, en definitiva, no significan nada, o nunca se los va a poder llegar a identificar, y bueno, entonces nada tiene sentido. Ahora, que estamos de noche, que es de noche, creo que lo podemos llegar a entender y a comprender todos, cada uno de nosotros, los amadores de Cristo. Pero ahora, ¿qué hacer en la noche? ¿Qué hacer? Hay incluso en muchas partes, en un grupo numeroso de cristianos buenos, que ante tantas pruebas y ante tanta apostasía, es como que quieren, como se dice popularmente en muchos pueblos, tirar la toalla, listo, ya está. Y sin embargo, esa no es la actitud que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Cuando veáis todos estos signos, y pone otros signos más nuestro Señor, alzad las cabezas, se acerca vuestra liberación. Es decir, no solamente hay que estar en vela, amando a Cristo, estando purificado, buscando la purificación por medio de la fe, por medio de la escucha de la palabra de Dios, del sacramento de la reconciliación, la confesión, el santísimo sacramento de la confesión, por medio del trato íntimo con la Eucaristía, como este joven admirable que fue beatificado hace unos días atrás, en Asís, en Carlos Acutis. Él, justamente, nuestro Señor nos dice que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alegres, porque se acerca nuestra liberación. Y eso que va a pasar al final de los tiempos, puede pasar, y anólogamente hay que aplicarlo, a mi modo de ver también, a la vida personal de cada uno. Puede ser que uno esté en la noche, en la noche del sentido, en la noche del espíritu, que esté pasando por muchas pruebas, que esté verdaderamente en el medio de la tormenta. ¿Y qué hacer? No bajar la guardia, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que no nos suelte. ¿Por qué Él lo dijo? Venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Él fue el que perdonó a Pedro. Él fue el que, hasta el último segundo, con una sinceridad absoluta, le dijo a Judas, amigo. Él lo dijo en el fondo, en el profundo de su corazón divino, en su corazón sacerdotal. Ni siquiera eso, al parecer, movió las entrañas de Judas, que murió desesperado. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, entonces, yo estaré con vosotros, no temáis, soy yo. Pidámosle a la Santísima Virgen María, entonces, que en la noche que nos toca vivir, que quizás sea la noche final, o quizás no, quizás falten dos mil, tres mil, diez mil años, para que Él vuelva, pero alguna vez pasa la noche final. Que no nos dejemos vencer, que seamos testimonios testigos de esperanza, y que siempre defendamos ante todo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras, con las obras, con una vida pura, con una vida renovada. Y que, a través nuestro, infinidad de hombres y mujeres de todo el mundo puedan descubrir el amor de Dios presente en Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias!